One, two... Mastraca para abajo, mastraca para arriba Echemos energía para este ritmo sigue Mastraca para abajo, mastraca para arriba Es un baile vieja, mucho que te vas a disfrutar En tu casa o en la disco, tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas, alto, paz El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar Mastraca para abajo, mastraca para arriba Mastraca para abajo, mastraca para arriba Echemos energía para este ritmo sigue Mastraca para abajo, mastraca para arriba Para toda esa banda que le gusta a Cucurrián Ha llegado a este ritmo que les va a sensionar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El humor de la Mastraca, nadie lo puede parar Mastraca para abajo, mastraca para arriba Mastraca para abajo, mastraca para arriba Echemos energía para este ritmo sigue Mastraca para abajo, mastraca para arriba Mastraca para abajo, mastraca para arriba Mastraca para abajo, mastraca para abajo, mastraca para arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!